La Alcaldía Local de Osa, fin de cuentas. El 2020 y la pandemia del COVID-19 nos impusieron grandes retos. Exigieron que pensáramos en las necesidades de nuestros habitantes de forma diferente. Llegó el momento para que ustedes conozcan cómo se invirtieron los recursos del Fondo de Desarrollo Local de Osa en el 2020. Los invito a que participen en nuestros diálogos ciudadanos al aire libre. Este viernes 26 y sábado 27, ustedes podrán acercarse, hablar con nosotros, preguntarnos y contarnos qué quieren saber sobre la gestión de la Alcaldía Local de Osa. Osa Transparente, justa, una localidad que reverdez.